Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! Te adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu espíritu Porque a través de tu espíritu continúas presente en medio de tu iglesia Gracias, oh Trinidad Santa ¡Santo, santo, santo, santo! Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro ¡Alábalo! Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ¡Ven, Espíritu Santo! Su espíritu es la luz Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros ¡Sofla! En los tiempos alientan al que grita Se siente su espíritu de amor ¡Eres, Espíritu Santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo eres! Mi corazón me adora ¡Sí, Señor! Mi corazón solo sabe decir ¡Santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, 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 santo! El Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu Espíritu Gracias por ver el video 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 Estás aquí Jesús Para abrazarme con amor Estás aquí Jesús Estás aquí Jesús Estás aquí mi Dios Estás aquí Jesús Para darme salvación Estás aquí Jesús Para sanar mi corazón Estás aquí Jesús Jesús por amor Estás aquí Jesús Estás aquí Jesús Estás aquí Jesús Estás aquí Jesús Para darme salvación Estás aquí Jesús 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 Estás aquí Jesús Jesús Estás aquí 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 Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús sana hoy y siempre sanará, siempre sanará. Música Ya no llores mi Jesús, por mi culpa cometida, ya no llores mi Jesús, ya voy a cambiar de vida, mi ignorancia me llevó, por el rumbo equivocado, pero hoy que reconocí, pero hoy que reconocí, hasta hoy mi vida ha cambiado. Oh Jesús de mi esperanza, ya no llores mis fracasos, fue el que habiendo sido infiel, ha causado tanta pena. Sé que lloras de tristeza, cuando alguien se te arregla, pero hoy quiero regresar, y acabar con tu tristeza. Música Música El dolor que te he causado, con la lanza y los clavos, Señor no me daba cuenta, que esos serán mis pecados, Música 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 Iniciar el día, invoco tu presencia, Música Orando de mañana, me entrego a ti, Siento que al orar, me das fortaleza, Y al caminar contigo seguro estoy Que mozo es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo señor yo te alabo Tu mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que mozo es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Les propongo invocar a los ángeles Todos tenemos uno Pongamos mi nombre Contemos con ellos Están cerca Aquí Muy cerca Sí 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 Siento un murmullo Muy cerca De mí Un ángel llegando Para recibir Todas sus oraciones Y llevarlas al cielo Así Abre corazón Y comienza a alabar El gozo del cielo Todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra, ella canta, ella llora Ella brilla y congrega Enfrenta al invierno, disipa el mar Siente la brisa Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano pues esta es tu hora La destrucción llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Ahora sin música todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Aceleramos con fuerza todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí La repetimos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía No sé si la iglesia que te amaba Poco a poco con el tiempo Por el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Hoy he vuelto a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte Puedo convencer Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Sonriendo desde lejos Sonriendo desde lejos Te esperabas En la mesa la comida A un caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría De volver Y tu abrazo en mi alegría Y tu abrazo en mi alegría De volver Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dice ante tu altar Y al rezarte Puedo convencer Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo No se alejará del hogar Una madre siempre espera Su regreso Que el regalo más hermoso Que a los hijos al Señor Es su madre y el milagro De su amor Es su madre y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dice ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar La madre no se cansa de esperar Mi alma Señor, está en agonía, te viene a contar toda su aflicción. Mi alma Señor, está en agonía, te viene a contar toda su aflicción. No importa el tiempo, que tenga que pasar. En tu presencia, oh mi Dios, sé que tú me sanarás. Ven y tócame, perdóname, quebrantame. Necesito un toque tuyo, justo en mi corazón. Ven y abrázame, consuélame, renuévame. Mi anhelo es conocerte, y rendirme todo a ti, restáurame. Ven y abrázame. Gracias por ver el video. 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 Está pasando, está pasando, por aquí. junto a ti. por aquí. está pasando, está pasando, está pasando, y está pasando, está pasando, está pasando, el Señor, está pasando, está pasando, por aquí, por aquí. por aquí, por aquí. y... para recibir, en este lugar, cuando, son... hay... porque el mismo, y... 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 ... y... 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 sigamos... y... 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 Revisítame, conviérteme, renuévame todos los días. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, transformame toda mi vida, ilumíname, convúceme, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Ven, el nombre del Señor. Ven, el nombre del Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, Consolador. Venirás tu morada en ti. Sáciame de tu amor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Precioso Señor, dulce manantial. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Hoy te quiero alabar, Señor. Y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas, y en mis labios solo amarguras. En mi rostro y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, tú quieres la luz de mi vida, el fallo que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, quemándolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste tú de camino, buscando otros destinos, te volviste a equivocar. Cuántas veces, tú me fallaste, ya mis palabras, cerrabas tus oídos. Y hoy vuelves junto a mí, arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú quieres la luz de mi vida, el fallo que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi vida, el fallo que me guía por esa oscuridad. Te necesito Más que el aire que respiro Te necesito Pues tú eres el aliento de mi ser No soy el mismo Sin ti mi vida ya no tiene sentido Te necesito Más que el sol de cada día Te necesito Pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción Al menos para restaurar A retornar a aquel primer amor Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción A renovar, restaurar A retornar a aquel primer amor Te necesito Te necesito Más que el sol de cada día Te necesito Pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Tú eres el Espíritu de Dios Sancurame con la gracia de su unción Renuévame A retornar a aquel primer amor Vuelve Espíritu de Dios Sancurame con la gracia de su unción Renuévame con la gracia de su unción Renuévame Restáulame Retorname Retorname A aquel primer amor Volvamos al Espíritu de Dios Volvamos al Espíritu de Dios Conté Lleguen Espíritu de Dios Retorname El Espíritu de Dios Retorname La gracia de su unción En el Espíritu de Dios 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 El Señor está pasando por aquí y el Señor está pasando junto a ti el Señor está pasando por aquí y seguro Él te quiere bendecir el Señor está pasando por aquí el Señor está pasando junto a ti el Señor está pasando por aquí y seguro Él te quiere bendecir está pasando está pasando está pasando está pasando por aquí está pasando está sanando el Señor está pasando por aquí por aquí el Señor el Señor está pasando junto a ti el Señor está pasando está pasando por aquí el Señor está pasando está pasando está pasando está pasando por aquí está pasando 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 por aquí por aquí está pasando está pasando por aquí por aquí por aquí ¡Gracias por ver! Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces ¿Más que es eso para tanta gente? Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar ¿Más que es eso para tanta gente? Aquí está este corazón que quiere serte fiel Más que es eso si no te tiene aquí Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo, tómalo Mi corazón tomaste, mis panes elegiste a la gente Repartiste y a todos alcanzó Mi vida está en tus manos Y quieres repartirla como hiciste con mis padres Aquel día, oh Señor Aquí están mis palabras Aquí están mis sanciones Aquí están mis ilusiones Más que es eso sin tu amor Más que es eso sin tu amor Aquí está este corazón que quiere serte fiel Más que es eso si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Aquí está este corazón con mis panes y mis peces Toma todo y repártelo, Señor 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 Toma este corazón Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo, tómalo Todo cuanto tengo, tómalo Aquí hay un muchacho Aquí hay un muchacho Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Audio 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 travelling Audio pronounced Audio 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 Uriachanko Uriachanko Audiojungle Uriachanko Uriachanko Audiojungle Uriachanko 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!